Terry Bogard debutó en el King of Fighters 94 con el repertorio de movimientos que tenía en el Fatal Fury especial, solo que en esta saga estrena Sprite. Sus movimientos especiales son el Power Wave, el Barn Knuckle, el Crack Shoe y la Rising Tackle. Su movimiento de desesperación es el Power Geyser. En el 95 se agrega un movimiento de comando llamado Back Knuckle y un especial llamado Power Doom. En el 96 se mantienen todos los movimientos excepto el Back Knuckle. El Power Wave ahora es más corto, se desvanece y puede tumbar al enemigo si lo traspasa o aturdirlo si apenas lo alcanza. Por otro lado, ahora podemos impactar al enemigo con un Burn Knuckle desde el extremo de la pantalla. El comando del Crack Shoe se simplifica, pasa de ser más de media U hacia atrás a convertirse en una clásica media U hacia atrás. Otro comando que cambia es el Rising Tackle. Ahora ya no tenemos que recargar el movimiento hacia abajo, sino lo esbutamos como un Shoryuken. Y por último, el Power Geyser. Ahora lo realizamos utilizando los dos botones de puñete juntos. Además, cuando tengamos nuestra barra de vida parpadeando, podremos por primera vez realizar un super movimiento de desesperación, donde Terry puede lanzar tres Power Geyser en combo. Para el 97 regresa la Back Knuckle. Ahora se la ejecuta con el botón de puñete débil. Se agrega también el Rising Upper. Dentro de los movimientos especiales se agrega el Power Chains. También se agrega otro movimiento de desesperación, el High Angle Geyser. Y al igual que el Power Geyser, tiene su versión super. Para el King of Fighters 98, el primer KOF conmemoración, tenemos al mismo Terry del 97. En el KOF 99, Terry mantiene todos sus movimientos, excepto el Back Knuckle, que se convierte en el Hammer Punch. Este año sus movimientos tienen sustanciales cambios. El Power Wave regresa a moverse como antes, o sea, recorre toda la pantalla. Y también ya no es posible hacerlo con el botón de puñete fuerte. Ya que con este botón hacemos otro movimiento, llamado Round Wave. El Power Doom solo es posible hacerlo como remate de Power Chairs. Con el comando con el que lo hacíamos, ahora hacemos el Power Shoot. Y para finalizar, la Rising Tackle regresa a su antiguo comando de carga. Y con el comando con el que la ejecutábamos, ahora hacemos el Power Drive. En el KOF 2000 y 2001, por increíble que parezca, Terry regresa a tener casi en absoluto los mismos movimientos y comandos que en el KOF 95. Se va al Power Drive, Power Shoot, Power Chairs y regresa al Power Doom. Dentro de los movimientos de desesperación, tenemos que anotar que no podemos hacer un super con el High Angle Geyser. En el KOF 2002, a Terry le quitan el Hammer Punch. Y al parecer, solo le ponen un movimiento nuevo por obligación. Ya que en este KOF estrenamos los movimientos de desesperación ocultos. El de Terry se llama Rising Force. Para el 2003, tenemos por fin a un nuevo Terry. Se va al Round Wave. Y también por primera vez, a este personaje se lo despoja de su Rising Tackle. En los movimientos de desesperación, se va el High Angle Geyser, el Triple Geyser y el Rising Force. Dentro de los movimientos nuevos, tenemos la Back Spin Kick, que trata de tapar la ausencia del Body Blood. Si antes, con el botón de puñete fuerte de cerca, realizamos dos golpes en combo, ahora tenemos la Combination Blow. El Power Doom, además de aumentar un golpe, puede ser interrumpido por el Breaking y de ahí rematarlo con el Break Shoot. El Power Chase ahora tiene una intención de combo. Este se lo puede terminar con un Adicional Attack. Muy probablemente, Terry es uno de los personajes favoritos de los principiantes. Tiene movimientos y combos útiles, fáciles, eficaces y poderosos. Desde su debug hasta el KOF 97, es uno de los personajes que mejor ha evolucionado. En el 99, se le agregan movimientos raros que aunque no vuelvan a aparecer, nadie parece extrañarlos. Desde el 2000 hasta el 2002, el personaje o se queda estancado, o si tiene una modificación es para arrestarlo. Y después de pasar de un Terry que le quedaría la frase, perro viejo no aprende trucos nuevos, nos dan a un Terry de Garou, Mar of the Wolf, que es el cambio más radical que tuvo Terry en toda una década de KOF. En mi opinión, estos últimos 5 años desbalancean mucho la evolución del personaje. Pero bueno, ustedes también deben tener su opinión sobre la evolución y los cambios que ha sufrido Terry. No se olviden dejar su comentario, calificar, compartir, agregarme a sus redes sociales, suscribirse y ver estas recomendaciones para que sigamos en el Bunker de Clarvans. ¡Gracias!